hola hola quisiera hacerte unas preguntas sobre este cereal para desayunar así sí una caja de tricks así es tengo entendido que el tricks es exclusivamente para niños es correcto que bueno dicen que tricks es para niños en los comerciales y eso lo impone la ley no que yo sepa no y si compro estos tricks tendré problemas no no usted va a estar bien y te queda claro que yo no soy un niño así creo que lo pude deducir sí ok los voy a llevar a mi apartamento así sí por mí está bien ya me van a seguir no es que no tenemos presupuesto para eso oye no olvidaré lo que hiciste por mí hoy yo preferiría que lo hiciera ah santo cielo